¡Hey! ¿Qué tal aventureros? Bienvenidos al canal, yo soy Xavi Guirticial, y hoy vamos a hablar del juego Ramnam 2. Nos vamos a sumergir en un viaje épico lleno de acción, emoción y criaturas alucinantes. Pero antes de empezar, no olvidéis darle al like, suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Ya sabéis lo importante que es para YouTube los likes para que este vídeo pueda llegar a mucha más gente. Y no os olvidéis de dejarme esos comentarios llenos de amor y opiniones sobre este juegazo. ¡Vamos allá! Vamos a recordar primero el Ramnam 1, o el Ramnam from the Ages. Este juego nos sorprendió en verano del año 2019, pero su éxito creció de manera silenciosa gracias a la calidad que ofrecía, además de las recomendaciones del mundo gamer. Yo de hecho he probado el Ramnam 2 gracias a un amigo que me lo ha recomendado. Dos años después, Gunfire Games, conocidos por la serie Darksiders, nos trae esta esperada secuela, Ramnam 2, y la verdad es que ha superado todas mis expectativas. Con más de un millón de copias vendidas en la primera semana y conquistando el mercado estadounidense por encima de títulos como Diablo 4, Final Fantasy XVI, Pikmin 4 y Street Fighter VI, Rennam 2, se ha coronado como el rey de la acción y la aventura. Y esto es solo el comienzo. Evidentemente, la comparación con Dark Souls ha sido inevitable, pero Ramnam 2 va un poco más allá, ofreciendo un RPG en tercera persona, con elementos de Souls-like y unos toques de looter-shooter en un mundo post-apocalíptico que te va a dejar con la boca abierta. Descansar en un punto de control, recuperar munición y enfrentarte a enemigos que vuelven a la vida. ¿Es una familiar? La esencia de la dificultad y la estrategia sigue intacta. La historia, tras el último contenido de Ramnam, encarnas a un superviviente en un mundo corrupto lleno de monstruos. Aunque no es necesario haber jugado a la primera entrega, aquellos que lo habéis hecho, vais a disfrutar aún más al reconocer personajes y detalles clave. La personalización de Ramnam 2 está bastante bien. Puedes elegir tu clase inicial entre médico, cazador, contrincante, domador y gansliger. Yo he escogido domador. Lo siento, me gustan demasiado los perritos. Además, el juego ofrece distintos niveles de dificultad, desde el superviviente hasta apocalipsis, e incluso un modo extremo con muerte permanente. Y puedes desbloquear más de una docena de arquetipos y una segunda clase a medida que avanzas en la aventura. Puede ser el héroe ofensivo o el estratega que cubre todas las bases. Solo tú tienes la elección. La variedad es clave, y Ramnam 2 quiere asegurarse de que todos encuentren su desafío ideal. La generación procedural ha vuelto con fuerza, y cada enfrentamiento es una oportunidad para demostrar tus habilidades. La estrategia es clave, y la elección de tu clase afectará directamente a cómo afrontas cada desafío. Y además, si te gusta jugar con amigos, Ramnam 2 está diseñado para hacerte pasar un gran rato en compañía, así que la diversión está garantizada. Este juego está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S. Así que la nueva generación ha permitido, Don't Fire Games, mejorar mucho los aspectos visuales, así como la iluminación y la cantidad de enemigos en pantalla. Aunque no se trata de un título que saque músculo, el apartado artístico sigue siendo un punto fuerte, con mundos que van desde civilizaciones en ruinas hasta biomas surrealistas. La variedad es muy grande. En conclusión, Ramnam 2 no reinventa la fórmula, pero mejora todo aquello que amamos de la primera entrega, con más contenido, personalización, desafíos y horas de juego. Game 4 Games ha creado una experiencia que permite marcar historia en el mundo de los videojuegos. Así que, ¿a qué esperas? Dale al play en Ramnam 2 y únete a la aventura que promete ser épica. No te olvides que si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscribite y activa la campanita para no perderte ningún video. Y como no, deja tu comentario, adoro leer vuestros comentarios, además de responderlos. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.